¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! Te lo voy a decir, esta play que está pasando ahorita con la música mediocre y chafa y pinche va a generar que venga una bonanza de artistas, pues luego te lo vas a acabar. Ahora resulta que cualquiera da consejo, todo está mal interpretando a conveniencia las palabras de los viejos. Cualquier chamaco quiere venir a enseñarte lo que está y no está correcto, cuando no tienen ni la más mínima idea de honestidad y de respeto. Que traen bajada a una nueve en la cintura, y ya con eso creen que tienen el respeto y el honor ante la gente. Cuando no hay miedo no necesitas traer armas para enfrentarte a la vida, para ser hombre solo hay que tener palabra y producto de gallina. Dicen que faltará respeto, está de moda, que ser un delincuente ahora es buena forma para ganarse la vida. Argumentando que el crecer en la pobreza lo lleva a cruzar la línea, hay excepciones pero también hay sinvergüenzas que todo lo justifican. Y como les gusta hacerla de malinchista, menosprecian lo que produce en su país, es de nosotros el pescado y el tequila. Y no ese whisky que les gusta presumir, aunque le pinten las plumas al guajolote, tarde o temprano volverá su color gris. Le da tanta importancia a la simple apariencia, las vanidades de genas para las damas, este hombre es la modestia, ahora resulta que no usan cualquier prenda si no trae buena etiqueta. De nada sirve que el carro esté bien pintado si al motor le faltan piezas. Ya no confundan las nuevas generaciones, con sus ideas que la fama y el dinero es lo único importante. La honra de su humildad y un buen corazón es lo que hace a un hombre elegante. Y Dios de Dios para que ayudes a tu gente y no para humillarle. Y como les gusta hacerla de malinchista, menosprecian lo que produce su país, es de nosotros el pescado y el tequila. Y no ese whisky que les gusta presumir, aunque le pinten las plumas al guajolote, tarde o temprano volverá su color gris. Y Dios de Dios para que se al بينcuída. Gracias.